¿Es un derecho totalmente, pero también vale la pena la precisión? Y se lo hago con todo, con todo respeto y no solamente un respeto por su conducción, sino un respeto siempre a la autoridad de la permanente y de las cámaras. Si es un debate pactado hay reglas, cuando menos para el desarrollo de una primera posición de los grupos parlamentarios. Si ese hecho es una referencia a un hecho específico o a un dicho de un parlamentario y habrá que decir quién y qué. Acompaño en su derecho de que acuda a rectificar hechos o dichos que es de todos los legisladores. Pero sí me parece pertinente que si es pactado, digamos, en el marco del reglamento que está pactado o del reglamentillo. De todas maneras le refrendamos de su respeto, señor Presidente Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta, a su conducción diligente siempre imparcial. ¿Es parte de su intervención? En la parte de mi intervención, debo decir que en efecto, en la escala de valores, la más importante sin duda, el deber de todos y de la autoridad, es el de la preservación de la vida humana. De manera que hechos como los ocurridos en días pasados, el viernes, que en efecto han afectado la normalidad de la Ciudad de México, la alteran por el homicidio de cinco personas, sin duda, y esto lo digo convencidamente, sin duda obligan en principio a expresarles nuestra solidaridad, y desde el grupo parlamentario del Partido Verde así lo hacemos, nuestra solidaridad a las familias de las víctimas y por supuesto de Rubén Espinosa. Y también a condenar estos actos de violencia, que injustamente cancelan la expectativa y el ejercicio, no solamente de la humanidad, sino de la actividad de quien ha perdido la vida. Pero también debo decirlo, en el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, tenemos confianza en que el gobierno del Distrito Federal, a través de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, agote todas las líneas de investigación y que el hecho sería sobradamente reprochable, quede impune. Y lo digo porque también se ha anticipado de que se ha planteado un punto de acuerdo que para que el asunto lo atraiga la Procuraduría General de la República. Hay un principio que es obvio y no solamente para los procesalistas en materia penal, es autoridad competente para conocer del asunto el lugar donde se comete. Ese es un principio básico. Pero también quiero denotar congruencia en el planteamiento. ¿Qué le puede dar mayor independencia e imparcialidad a la investigación que al gobierno del Distrito Federal que no participa, que no participa de la identidad partidaria, como aquí se ha señalado, me parece no con toda responsabilidad, involucrando, aludiendo, sino a personas, al Estado de Veracruz? Dejémoslo, insisto, como la ley señala, que sea la autoridad, más cuando, y ustedes lo conocen bien, por lo que hace a los homicidios de las mujeres que participa de una calidad específica de ser calificado como feminicidio. Pero bueno, diré ya poco porque el tiempo se me agota y estoy escuchando, al tiempo que expongo, alguna referencia sobre las reglas para que se dé esta disertación. Lo que debo también señalar que por lo que hace al Partido Verde y a quien les está hablando, mi atesto es, mi testimonio es, que le tengo confianza al gobierno de Miguel Ángel Mancera. De que además su carrera política fue forjada, fue acuñada, en un contexto muy complejo de violencia y de inseguridad. Y su conocimiento y su capacidad en el terreno del derecho penal y del derecho objetivo penal, de la investigación, es por eso, hay que decirlo, arriba a la jefatura de gobierno del Distrito Federal. El asunto debe quedar en las manos de la autoridad del Distrito Federal. Nosotros condenamos el hecho, pero refrendamos nuestra postura de condena, no solamente para este caso, para todos, para todos. Y bueno, también celebramos el que esta comisión permanente coincida en un punto de acuerdo, en un resolutivo que tiene como origen un planteamiento plural de más de 12 peticiones de los diversos legisladores y de los grupos parlamentarios. Por su atención, gracias. Gracias. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.